Fruterías Linda, apoyando siempre su economía, y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentan. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Hasta la Cocina, recuerden que yo soy el chef Aarón Alvarado, y el día de hoy vamos a cocinar un omelette a la mexicana, por supuesto con producto de Avicam, huevos orgánicos, huevos limpios, huevos, muy buenos huevos para cocinar el día de hoy, vamos a ver los ingredientes. Y los ingredientes para el omelette mexicano son, 4 huevos, mantequilla, sal, pimienta, media cebolla picada finamente, un jitomate sin cáscara, sin semilla y picado en cubos, un chile serrano sin semilla, picado finamente, un mazo de espinacas y jamón york. Vamos a ir a un corte y regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. A un buen platillo, nunca debe faltar una buena salsa para darle ese rico toque de sabor. Y salsas gourmet coqui es la mejor opción. Busca sus cuatro variedades. Tres chiles y chocolate, chile morita, chile de árbol y semillas. Son el complemento perfecto para marinar pollo, carne, acompañar cualquier alimento y hasta para un postre. Recuerda, salsas gourmet coqui va con todo. ¿Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico y le interesa distribuir un producto 100% de la región? Delizal, sal marina granulada de origen natural. Los granos de Delizal son pequeños cristales producidos en el Mar de Cortés. Un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta. Comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delizal. Sal de mar granulada 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox. Promotinox, todo en acero inoxidable, ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya estamos en Mexicali. Nutribaja, somos un equipo comprometido con la salud que promueve un estilo de vida saludable con nuestra gama de productos. Aceite de coco 100% puro, chía premium, quinoa y arroz integral. Ideales para la elaboración de tus platillos favoritos. Búscanos en los siguientes establecimientos. Nutribaja, productos saludables aliados en tu salud. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud. Pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Abicamp tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Abicamp, el huevo de los buenos días. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Cowie, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Cowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Cowie. Que no falte diario en su mesa el rico sabor de una buena tortilla, ya sea de harina o maíz. Y que mejor que sea de Tortillería Doña Lupita. Además, contamos con tortillas para taco, integrales, para puñuelos, masa para tamales, frijoles y mucho más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Gracias por continuar hasta la cocina. Y como bien comentaba, Saron, antes del corte, Avicam mantiene un programa de crianza de gallina libre de jaulas, produciendo un huevo de excelente calidad. Recuerda que Avicam es el huevo de los buenos días. Así es, Arla, padrísimo el huevo que hoy vamos a utilizar. Y no solo para omelette, sino para postres. Vamos a estar más adelante utilizándolo, diversificando su uso, ¿no? Padrísimo el producto. De hecho, tú estuviste, creo que en el centro de producción, ¿verdad? Sí, exactamente. Estuvimos al momento de grabar el comercial, como bien lo comentas. Estuvimos ahí con este espacio donde están muchísimas gallinas, cientos de gallinas libres precisamente. Y tienen estos espacios donde pueden poner los huevos. Entonces, bueno, ellas comen, beben agua, tienen la oportunidad de caminar en ese espacio y poner los huevos en el momento en el que ellas deseen. Que eso, aunque no lo crean allá en casa, cambia completamente el producto. Es un producto de calidad, es un producto más firme. Y ahorita cuando lo estemos preparando, se van a dar cuenta que hace la diferencia completamente. Y pues bien, iniciando con la receta, voy a iniciar como lo que ya les hemos mencionado anteriormente. Mis amigos Chef, Cecilia, Antonio, Karen. Bien, vamos a iniciar por el mise en place. Estoy empezando a cortar la cebolla para tener todo lo necesario al momento de cocinar. Voy a cortar la cebolla finamente. Voy a encargar también de tener listo el chile serrano. Una recomendación, cuando usted va a cortar chile, puede utilizar un guante o en cuanto lo corte, lavarse las manos para que no quede la sensación de picor en sus manos. Y después no vayamos a tocar el rostro o otra parte del cuerpo y pues nos cause irritación. Para esto hay que quitar el tallo, vamos a cortarlo a la mitad y vamos a retirarle la semilla. ¿De qué manera puedo retirar la semilla? Voy a colocar mi cuchillo, ¿sí? Acostado. Y voy a quitar la parte de la vena blanca y después solo voy a retirar las semillas. Lo mismo hago con la otra parte. Después de esto vamos a cortar tiras para poder cortar nuestros cubitos finamente, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer aquí es una bandera de cebolla, tomate, chile y ahí hemos agregado un poco de espinaca y nuestro jamón york de kohui, ¿no? Oye, Aarón, para este fin de semana, ¿qué mejor que ir con los amigos a Asadero El Chava de Villafontana? Para disfrutar de unos ricos tacos de carne asada, pastor, tripa, quesadillas o el famoso Big Taco y la Pizadilla. Ellos están ubicados en Boulevard Lázaro Cárdenas, Asadero El Chava de Villafontana. Claro que sí, yo sigo sentido, señora. A mí no me llevaron, fueron y no me llevaron. ¿Usted cree eso? Pero no me preocupo, voy a ir yo solo, voy a ir con El Chava para que me consienta. Le voy a decir, vino la producción, no me trajeron a mí, pero yo vengo solo. Solito, sentado ahí en la mesa, disfrutando de unas ricas aguas frescas. Solito, sí, yo soy una pizadilla para mí solo, no me importa, la depresión. Ahora sí, ya tengo cebolla, ya tengo chile, me voy con el jitomate. El jitomate, es importante retirarle la semilla para que no nos genere humedad. Podemos hacerlo de esta forma. Vamos a cortarlo en cuartos. Voy a tomar mi cuchillo y voy a deslizarlo en automático. Sí, va a quedar fuera el corazón, solo con una cuchara. Voy a retirar la pulpa. Esto, por ejemplo, si usted va a preparar una salsa bandera para acompañar algunos tacos, por ejemplo, podemos retirar la semilla porque la semilla contiene más acidez y esto va a hacer que en temporada de calor o donde tengamos una temperatura elevada, va a acelerar la descomposición de nuestra salsa y pues claro, vamos a perder producto. Entonces, en este caso, vamos a retirar la semilla simplemente para que no nos genere más humedad. Y este delicioso omelette, ¿qué te parece si lo acompañamos con leche Santa Clara o con una malteada que podamos hacer con leche Santa Clara en sus diferentes versiones de leche entera, leche light, deslactosada, deslactosada light o semidescremada? Delicioso. Sería un desayuno completo y aparte de todo cumpliendo con antojo y riquísimo. De hecho, ya hemos preparado en algunas otras ocasiones algunas malteadas con este producto. Y si en caso de que no le pusiéramos este chile serrano, pudiéramos acompañarla con una deliciosa salsa gourmet coqui. Recuerda que tienen chile morita, chile de árbol, semillas y ese de chile con chocolate, espectacular. Quedaría perfecto para este omelette, Aron. Claro que sí, de hecho, aunque tenga el chile serrano, podemos agregarle la salsa gourmet coqui sin ningún problema. Por aquellos que nos gusta el picante, me incluyo, sin ningún problema vamos a poder agregarlo para sazonar y aderezar nuestro omelette. ¿Con cuál de esas cuatro te gustaría, digo, ya aprovechando? Ya aprovechando, yo creo que la de chiles con... ¿Chile de árbol? ¿Morita? El chile morita iría muy bien, porque es muy aromático, el ahumado le agrega más sabor. Aquí tenemos en el serrano, el serrano lo vamos a utilizar básicamente como pimienta. Por eso le he pedido que lo corte finamente, porque no le voy a agregar pimienta. No es tan picante. No es tan picante. Entonces, si queremos algo más picante, vamos a agregar el ahumado del chile morita. Y esto va a resaltar de volada los sabores y va a quedar riquísimo, se los puedo asegurar. Entonces, sigo cortando. Ya casi termino. Ya para tener listo mi mise en place, como les mencionaba. Que si no ha visto en alguno de los otros programas, siempre lo mencionamos. El mise en place es un término culinario francés. Que hace referencia a tener todo lo que se necesita, o tener todo en su lugar. Entonces, antes de iniciar la cocción, es necesario tener todo en su lugar para poder trabajar nuestro omelette. Entonces, ya tengo listo esto. En lo que voy preparando el sartén, y voy calentando, mejor dicho, voy calentando mi sartén. Y preparando el salteado de los vegetales. Vamos a ir a un corte comercial. Recuerde que estamos hasta la cocina. Volvemos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. A un buen platillo, nunca debe faltar una buena salsa para darle ese rico toque de sabor. Y salsas gourmet coqui es la mejor opción. Busca sus cuatro variedades. Tres chiles y chocolate, chile morita, chile de árbol y semillas. Son el complemento perfecto para marinar pollo, carne, acompañar cualquier alimento y hasta para un postre. Recuerda, salsas gourmet coqui va con todo. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico y le interesa distribuir un producto 100% de la región? Delizal, sal marina granulada de origen natural. Los granos de Delizal son pequeños cristales producidos en el Mar de Cortés. Un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta. Comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delizal. Sal de mar granulada 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya estamos en Mexicali. Nutribaja, somos un equipo comprometido con la salud que promueve un estilo de vida saludable con nuestra gama de productos. Aceite de coco 100% puro, chía premium, quinoa y arroz integral. Ideales para la elaboración de tus platillos favoritos. Búscanos en los siguientes establecimientos. Nutribaja, productos saludables aliados en tu salud. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kowie, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Kowie. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Continuamos hasta la cocina y a este delicioso omelette le vamos a poner sal de delizal, ya sea original o light, sal marina granulada, estos pequeños cristales producidos de la región costera del mar de Cortés. Si usted quiere distribuir delizal, se puede comunicar al 552-3470. Pues bien, vamos a iniciar a trabajar con estos huevos de Avicam. Están padrísimos. Podemos, de hecho ahorita si la cámara se acerca un poquito, vamos a poder apreciar la calidad del producto que tenemos. Tenemos una yema completa, bien protegida, compacta, una clara de huevo también grisácea, que no se asusten si ven una clara de huevo ligeramente grisácea, no tiene nada de malo. Es una característica especial de la clara de huevo y la membrana que cubre la yema, que se llama vitelina, también es firme. Eso hace que, eso habla de la calidad del huevo que estamos utilizando el día de hoy. ¿Cuántos son los huevos que vas a utilizar para un omelette? Vamos a utilizar cuatro huevos, como ya les mencionaba hace un momento en la receta. Acabo de incorporar dos, voy a mezclarlos y voy a agregar otros dos. Quería explicarles que cuando cascamos los huevos es importante hacerlo uno con otro. De esta manera se va a quebrar mucho más limpio, no vamos a tener pedacitos de cascarón en el huevo y pues va a salir más limpio nuestra preparación. Si hago esto que acabo de hacer, sucede esto. Corro riesgo de que se vaya una parte del cascarón y pues obviamente al momento de estarnos comiendo nuestro omelette, pues va a crujir en nuestra boca. Entonces vamos a mezclarlo. Sí, vamos a mezclar. Y a este omelette le vamos a poner jamón que es de Cowie, a ellos los encuentran en Plaza del Norte y usted encontrará productos de especialidades, cortes naturales, embutidos y mucho más sabor, calidad y variedad solo en Cowie. ¿Nos puedes decir qué tipo de jamón es el que vas a utilizar? El jamón que estamos utilizando hoy es un jamón tipo York, es un jamón reducido en grasa y reducido en sodio. Es una rebanada de jamón en la cual podemos ver que tenemos más carne presente. Incluso puedes pedir un poquito más delgada o más dureza, dependiendo del corte que necesites. A mí en lo personal me gusta delgado porque no me gusta cortarlo. Si hago un omelette me gusta que se vea en la preparación la rebanada y esto lo conseguimos de una forma mucho más fácil si nuestra rebanada de jamón está delgada. Entonces voy a iniciar con el salteado de nuestra salsa mexicana, de nuestro salteado mexicano o nuestra bandera también, como se le conoce. Voy a utilizar un poco de aceite y voy a saltear cebolla, chile y jitomate. Estos productos de Fruterías Linda que cuentan con seis sucursales, todo en un solo lugar. Aquí vamos a darle la oportunidad de que nuestra cebolla se acitrone. ¿Qué es acitronar? Bueno, si ustedes recuerdan hay unos dulces que se llaman citrones, que son de una cactácea. Este dulce es transparentoso, es llevar la cebolla a ese punto, transparente. Vamos a acitronar la cebolla, a eso se refieren los chefs cuando usted ve algún otro programa de cocina, a eso se refieren o cuando usted lea en la receta. Vamos a acitronar, estamos haciendo esta preparación, lograr la transparencia en la cebolla. Ahora bien, ya tengo ese punto en mi cebolla, si se pasa de ese punto va a empezar a caramelizar. Si yo veo que se está pasando la cocción, voy a bajar la temperatura con el jitomate. Lo voy a agregar y voy a saltearlo. Oye Aaron, en lugar de haber puesto este aceite, ¿pudiéramos haber realizado el omelette con aceite de coco? Sí, puede ser una alternativa, podemos utilizarla también, claro que sí. Esto lo puede encontrar en Nutribaja, aparte del aceite de coco 100% puro, tienen chía premium, quinoa y arroz integral, es un producto saludable aliado a tu salud. Si recuerdan, les mencionaba que el chile serrano lo vamos a utilizar como la pimienta. Vamos a agregar un poco, porque ya en nuestra preparación final vamos a utilizar salsa gourmet coqui, por ahí la de morita, por cierto, que ya les mencionaba en el bloque anterior. Entonces voy a agregar un poco de serrano, no voy a agregar pimienta, voy a agregar el serrano como mi pimienta. ¿Va? Y ya se, sí, de hecho, ya se siente. Y vamos a agregar un poco de sal, ¿de dónde? De sal, por supuesto. Vamos a dar otro ligero salteado. Si no hubiéramos utilizado jamón, ¿lo podríamos haber sustituido por un poco de camarón? Claro que sí, por supuesto, de hecho, haríamos el mismo proceso, nada más que agregaríamos nuestros camarones y deberían de estar, por supuesto, salteados. Y qué mejor que fueran de Orgánico Shrimp Pescadería, que están ubicados en San Marcos, todos estos productos al alto vacío para su mejor conservación. Por supuesto. Aquí ya tenemos mi salsa mexicana. Le voy a agregar un poco de espinaca aquí. No quiero que esté completamente cocida la espinaca. Solo voy a agregarla. Voy a mezclar y retirar del fuego. Y yo como divertido, yo como siempre pastas Talia. Búsquelos en cortes largos, tubos, sopas, perdón, enroscados y los especiales. Busca ya la línea de pastas Talia Veggie, ingredientes 100% naturales. Vamos a hacer un corte comercial. Continuamos hasta la cocina. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. ¡Cállate! Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal, en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Originose! Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud, pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Abicamp tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Abicamp, el huevo de los buenos días. Que no falte diario en su mesa el rico sabor de una buena tortilla, ya sea de harina o maíz. Y que mejor que sea de Tortillería Doña Lupita. Además, contamos con tortillas para taco, integrales, para puñuelos, masa para tamales, frijoles y mucho más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Continuamos hasta la cocina agradeciendo y recomendando Promotinox, todo en acero inoxidable, recuerda que fabrican y venden muebles, utensilios y equipo para cocina en los hoteles, restaurantes, negocios y hogar. Comunicándose al 555-4646, puede buscar sus dos sucursales. Promotinox. Pues mira, ya estoy aquí, hice la tortilla de huevo, por ahí durante el corte se terminó de cocer. Coloqué en el centro nuestro salteado, ¿sí? Y nada más aquí hay que colocar nuestro relleno, darle una vueltecita y va a estar listo nuestro omelette, ¿no? A mí lo parece... Aparte también, Aarón, disculpa que te haya interrumpido. No, no hay problema. Este omelette lo vamos a poder acompañar con unas ricas tortillas, tortillas de maíz de la tortillería Doña Lupita, que aparte de tortillas de maíz, también encontrará de harina. Y aparte, fíjate que tienen tortillas para tacos, masa para tamales, nixtamal, tortillas integrales. Y aparte, van a tener también tortillas para buñuelos. Me encantaría que tuvieras la oportunidad de conocer estas tortillas, Aarón. Están en la tortillería Doña Lupita, siempre hay una cerca de ti. De hecho, sí, se ven muy, muy ricas. Aquí las tenemos para acompañar nuestro omelette. Un desayuno completo, imagínense. Aquí ya tiene toda la opción. Todos nuestros productos, todo lo que utilizamos, lo pueden encontrar en la ciudad. Es producto de manos cachanillas. Muy, muy rico, ¿eh? Y aquí, de hecho, vamos a terminar nuestro omelette. ¡Qué rico! Sí, con un poco de salsa gourmet coqui. Yo en lo especial escogí la de morita. A mí me gusta que el omelette esté envuelto. Ponle más, ponle más. Envuelto en tres partes. ¿Para qué se... ¿Te compartís? Yo creo que no voy a compartir el día de hoy. Me lo voy a llevar, así como no me llevaron a los tacos, la producción. Conor lo va a perdonar. No se los voy a perdonar. Y este solo para mí, pues, los voy a dejar con esta imagen de yo probando la tortilla de Doña Lupita. Y comiéndome este delicioso omelette que preparamos el día de hoy. Ha sido un placer estar... ¡Ah, están deliciosas! No, no les voy a dar, claro que no. Ha sido un placer llegar hasta sus casas el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la cocina. Nos vemos. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Está delicioso. Y no es porque lo hice yo, ¿eh? Pues porque sí está bueno. ¡Ja, ja, ja! Fruterías Linda. Apoyando siempre su economía. Y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!